Y estamos a regresión que viva la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya lo comentaba al inicio del programa que el día de hoy tenemos a un gran invitado que me da muchísimo gusto dar la bienvenida aquí en el estudio. Se trata de Luis Manuel Ortiz, quien es especialista en sustentabilidad y además biólogo. Y es que justo el día de hoy nos viene a hablar sobre el Día Internacional de la Conservación de los Manglares. Y le damos la más cordial bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, con mucho gusto de estar aquí. Nosotros también siempre contentos de tener a los mejores invitados. Y es que sabemos que tú eres especialista en el tema. Y es de suma importancia tener esta conservación de los manglares, porque desafortunadamente muchos seres humanos han destruido estos ecosistemas y es de vital importancia hacer su conservación. Y qué mejor que le den un día tan importante como es hoy. Sí, claro. Como todos los días internacionales y días mundiales, son una invitación a la reflexión y a tomar acciones. Aunque en realidad debemos cuidarlos todos los días. Exacto. Y para empezar, ¿qué son los manglares? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, los manglares son ecosistemas, principalmente costeros, que forman una barrera entre el océano y la tierra. Son como una zona de transición. Y aunque en realidad corresponden, ocupan un espacio muy pequeño en la superficie terrestre, alrededor del 30%, cuando mucho, en realidad corresponden a ecosistemas altamente productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una biodiversidad extraordinaria. Los arrecifes costeros, por ejemplo, los arrecifes de coral y las zonas terrestres de playa y de dunas dependen en gran medida de la productividad de los ecosistemas de manglar. Los manglares forman parte de un grupo más grande, que son los humedales. Los humedales en general. Los manglares son estos humedales dominados o formados principalmente por cuatro especies de árboles. Y que además son unos árboles muy particulares, porque crecen en el agua y soportan cierto nivel de salinidad. No tanto como el marino, pero sí se conoce como el agua salobre, que tiene un porcentaje alto de salinidad, no como el mar, pero tampoco es agua dulce que no tiene casi salinidad. Y estas cuatro especies en México, porque hay más especies, son el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco y el mangle botoncillo, que ya es completamente terrestre. Y curiosamente, y eso es muy interesante sobre todo para los biólogos, que crecen en bandas. Entonces, como que se van sustituyendo a lo largo, desde la costa hacia la tierra. Y primero tenemos al mangle rojo, que incluso tiene sus raíces como si fueran patas de araña, para darle estabilidad. Y en sus raíces crecen una cantidad enorme de especies marinas y también terrestres, que forman parte incluso no solo de los ecosistemas, sino de la economía de muchas regiones. Por ejemplo, peces de uso comercial, tortugas marinas, cocodrilos, mantarrayas, los manatíes, por ejemplo, que no son de uso comercial, pero que son de importancia ecológica, también se desarrollan en las zonas de manglar para amamantar a sus bebés. Ay, qué bonito. Y yo te quiero preguntar, ahorita justo que estábamos comentando de los animales, ¿cuál es el animal que podríamos decir que predomina dentro de los manglares? Bueno, es una diversidad enorme. En los manglares, te digo, crecen muchas de las especies de arrecife, o incluso de mar abierto, como tiburones, mantarrayas, los manatíes, las tortugas marinas, los cocodrilos, y una gran diversidad de peces. Se desarrollan en esa zona, que son de alta productividad y encuentran mucho alimento, y después ya emigran hacia sus zonas de alimentación y de reproducción más grandes. Y también, algo que es muy importante, es que el exceso, o está la productividad que tienen esos ecosistemas, que pueden exportar su exceso de nutrientes para alimentar, por ejemplo, los arrecifes de coral, que crecen en zonas que realmente son pobres de nutrientes. Por eso son aguas tan cristalinas, transparentes, donde vemos los arrecifes, como el mar Caribe, ¿no? Esta belleza que tiene el océano en la costa del mar Caribe, es debido principalmente a la pobreza de nutrientes. Y dependen de los manglares para su existencia. Y además, no solamente especies de uso comercial, sino de toda una gran biodiversidad. Y también brindan muchos servicios ambientales importantes. Por ejemplo, son la primera barrera de protección contra los huracanes. Se ha visto que donde impacta un huracán, que son altamente destructivos y peligrosos, donde hay manglares, se atempera ese impacto y el oleaje o los vientos son tan dañinos a la costa como donde los han erradicado. Una razón más para conservar los manglares. Luis, y es que ya hablábamos acerca de qué son, qué animales habitan, las especies y todo lo que incluye un manglar. ¿Cómo a lo mejor yo, como Cristina, por ejemplo, en este caso, puedo decir, voy a ayudar a la conservación de un manglar? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, siempre lo decimos, incluso en algunos lugares existe la etiqueta en las coladeras de las ciudades que dice, aquí comienza el mar. Ningún lugar está tan lejos del océano. Desde nuestra casa podemos ayudar a la conservación de los manglares, no tirando basura, y sobre todo en la época de lluvias que tanto impacto causan con las inundaciones, lo estamos viviendo aquí en estas temporadas de lluvias tan intensas, no tirar basura. Cuando vamos a la playa, cuando vamos a la costa, pues hay que privilegiar también entender y conocer estos lugares y privilegiar aquellos lugares donde no se sustituyó el manglar por infraestructura turística. Lo vemos en muchos lugares que inclusive van perdiendo sus playas. El impacto también del sargazo y todo eso tiene mucho que ver con la destrucción de las áreas de manglar, porque los manglares también son un filtro, son como un riñón de nuestro planeta. Toda el agua, aunque ocupan un espacio muy pequeño, en realidad, comparando con otros ecosistemas, es donde se filtra toda el agua que llega desde tierra adentro, desde las montañas, las ciudades, hacia el mar. Y esa es parte de su importancia. Además, son zonas de anidación de aves migratorias, de aves marinas, como los pelícanos, las garzas, las cigüeñas, águilas pescadoras. Entonces, son ecosistemas tan frágiles y al mismo tiempo tan importantes, que su sustitución o erradicación causan problemas muy graves. Acabamos de ver un fenómeno muy triste de la pérdida completa de una infraestructura turística en Playa del Carmen, precisamente porque allá había manglar y lo quitaron para estas construcciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tirar basura, conservar y aprovechar los recursos naturales, como sea, y sobre todo, en algunos lugares el mar les utiliza como leña. Entonces, hay que procurar no hacer un uso indiscriminado de este recurso y encontrar maneras sostenibles de hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? Pues, reforestando. Lo podemos aprovechar y podemos reforestarlo. No es una tarea sencilla porque al ser plantas acuáticas, árboles acuáticos, cuesta un poco de trabajo hacer programas de reforestación por la zona en la que se desarrollan, pero sí es factible, sí se puede y sí se han realizado. En México se realizan acciones de conservación muy importantes. Perfecto. Entonces, todos ya saben a cuidar nuestro ecosistema, a cuidar los manglares. Ya nos decías ahí cómo nosotros podemos poner ese granito de arena para hacer la diferencia y evitar, como ya lo comentabas, en dicha conservación en Playa del Carmen, pues una consecuencia de tal magnitud. Te queremos agradecerles por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ya para finalizar, ¿algo más que desagrega? Sí, claro. Ahorita que vienen las vacaciones o cuando tengan la oportunidad hay que visitarlos. Podemos ir a los manglares de la laguna Nichupté en Cancún o de la Reserva de la Biósfera de Ciancán, que son manglares muy particulares, o en Nayarit, en Colima, en la costa del Pacífico, en Oaxaca, tenemos zonas de manglar extraordinarios y únicos en el mundo. Ok, perfecto. Si tienen la oportunidad, ya lo saben, ahí anunció el tip de nuestro querido Luis Manuel. Y ya para finalizar, así esta hermosa entrevista, hablando sobre la conservación de los manglares, ¿dónde las personas se pueden contactar? Claro que sí, nos encuentran en todas nuestras redes sociales, en todas. Estamos como Sisma Social Media. Para que ustedes ya saben cualquier duda o pregunta, pues bueno, ahí lo pueden contactar y él con gusto va a atender a cada una de ellas. Gracias, Luis, por haber estado con usted el día de hoy. Nos vemos próximamente. Con mucho gusto. Gracias. Y con ese momento de irnos a otra pausa, pero al volver mucho más en esto que es ¡Que viva la mañana!